Un comerciante del barrio Palmira hace pública una situación que viene afectando a estas personas específicamente detrás de la locomotora, pues la queja es que el camión recolector de desechos desde el pasado 17 de marzo no visita este sector cumpliendo con la limpieza, aumentando así malos olores. Para informarles aquí por medio de este video que aquí en la empresa Repuestos y Servicios del Oriente no han venido a recoger la basura desde el 10 de marzo, entonces es para ver si se apersonan de esta basura que está aquí, para ver si colaboran con esa parte porque estamos graves con este basurero, necesitamos que nos colaboren de aquí en Repuestos y Servicios del Oriente. El llamado por parte de la comunidad es ser escuchados y tenidos en cuenta toda vez que esta situación afecta el bienestar de quienes habitan y laboran por esta zona.